¿Te gusta Lichu? No papá Mirá Mirá Allá hay unos veleros Allá hay unos veleros estacionados Y ahora vamos a estacionar nosotros acá En el medio del río Se llama anclar Lichu Vamos a anclar acá Acá nos paramos en el medio del río Mirá ahora Fabián va a tirar el ancla Mirá Fijate Ah después te metes en el subsuelo Ah buenisimo A mi me gusta tirar el ancla No eso lo va a hacer Fabián Mirá ahora va a tirar el ancla Fabián Entonces la lancha va a quedar parada acá ¿Cuánto tengo ahí? No puedo pasar Ahí está Ancla No toques nada Sí Uy se paró Se quedó sin combustible Nooo Para para Bueno estamos parados en el medio del Paraná Ancleados acá No podés sacarte esto Esperá Correte Andá para atrás Bueno si hay otro video es porque sobrevivimos Él sí lo dice Casi